¡Soultaker! Creo que el formato físico ayuda mucho a las bandas a darle por ahí una perspectiva un poco más seria, ¿no? Porque si bien no mucha gente tiene acceso al formato físico porque los costos son caros, o sea, como sacar un disco no es nada fácil, creo que le da esa perspectiva de poder dejarlo en mano hacia una persona, lo cual lo hace por ahí un poquito más serio, que ojo, no quiere decir que el formato digital no sea serio, al contrario, es una gran oportunidad para aquellas bandas que no pueden sacar el físico. Porque una vez que tenés el físico es diferente de darlo en mano, ¿entendés? Y eso genera también una cierta dedicación a ver cómo hicieron todo, ¿viste? O sea, creo que es algo mucho, un poco más personal y es como más cálido el contacto con la persona con la cual le vas a compartir el disco. Es metal alternativo. En realidad estamos dentro del género metal, pero pasamos por un montón de estilos distintos, desde el punk hasta el trash, creo. Entonces es como esta cosa de alternativo creo que es lo que mejor nos define. Me parece que está pasando algo buenísimo, ya no, yo por lo menos ya no siento esta cosa diferente que he escuchado hablar a por ahí, a chicas más grandes que están desde hace más tiempo en el rock. Yo no lo siento, no siento como esta diferencia o esta discriminación que antes sí había con las mujeres y está buenísimo que cada vez seamos más y es lo que digo siempre, para que sea igualitario, ¿viste? Que no haya ni más de unos ni menos de otros, que seamos todos lo mismo, tanto mujeres como hombres. Creo que lo que importa es la calidad musical, no el género. Las bandas con líderes femeninas están pisando muy fuerte, entonces como que meterse en este terreno también hay que ir muy de a poquito y muy respetuosamente y cuidadosamente para ganarnos un lugar.